En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Año de la Misericordia, año jubilar en la orden de predicadores. Esta coincidencia providencial nos invita a recuperar un aspecto precioso de nuestro carisma, como es la práctica de la misericordia. Desde el comienzo de la vida dominicana, ¿no? Está esa pregunta. ¿Qué queréis? Le preguntaban a los novicios, ya en el siglo XIII, la respuesta de ellos en esa época era la misericordia de Dios y la vuestra. Después, esa respuesta se ha ido cambiando en algunos lugares. En mi provincia, por ejemplo, lo que se acostumbra a decir es la misericordia de Dios y la de la orden de predicadores. Lo importante es que a la puerta misma de nuestra vocación dominicana está la palabra misericordia. En la puerta misma. Así que aprovechemos esta feliz coyuntura y asomémonos a la misericordia desde una perspectiva propiamente dominicana. Vamos a dividir esta exposición en tres partes. Hablaremos primero de testimonios, empezando por nuestro Padre Santo Domingo. Luego hablaremos de rasgos y finalmente algunas advertencias que son saludables, es decir, las tentaciones. Porque cuanto más sublime es una palabra, es como cuanto más fina es una porcelana. Más fácil es que se dañe, más fácil es que se corrompa. Y estas palabras que en realidad son como sacrosantas, como la palabra amor, la palabra fe, la palabra misericordia, requieren verdaderamente un cuidado lleno de sabiduría y de delicadeza. Empezamos con los testimonios. En la vida de nuestro Padre Santo Domingo, son muy abundantes los testimonios de misericordia. Recordamos, tal vez es lo primero, que se puede decir que ya en su infancia él conoció la expresión de la misericordia en su propio hogar. La familia Asa, escrita con Z, la familia de la mamá era dueña, antiguamente era dueña de la mayor parte de esos territorios que hoy conforman la actual Caleruega. Era una familia, diríamos, muy acomodada, de clase alta dentro de los estándares de la época. Pero esa generosidad con que Dios los había tratado, no se convirtió en un freno, sino más bien en una invitación para dar. Y el hogar de Juana de Asa, la Beata Juana de Asa, la mamá de Santo Domingo, fue un hogar marcado por la compasión, por la misericordia, en un nivel muy sencillo, muy cercano, incluso el del alimento, el de dar alimento a los menesterosos de la región. Es como una primera experiencia. Luego, recordar, son cosas que todos hemos oído muchas veces, en la ciudad de Palencia, donde él está haciendo sus estudios, obviamente se requieren esos abultados libros hechos de pieles. Un libro requería el trabajo de muchos meses de una sola persona, así que podemos imaginar cuál era el valor, no sólo económico, sino también luego el valor para un estudiante, porque estos estudiantes no tenían, no usaban preferencialmente lo que nosotros llamamos cuadernos o libretas, sino que sobre los mismos libros, donde había márgenes amplios, era donde ponían sus apuntes. O sea que estaba el valor económico, el valor laboral, el valor afectivo y el valor intelectual. Todos esos valores en los libros que tiene Santo Domingo. Pero en una época de gran hambre, él vende esos libros con aquella frase que ha pasado a la posteridad, no quiero estudiar sobre pieles muertas, sabiendo que mis hermanos padecen hambre. Ese es un corazón compasivo. Ordenado ya sacerdote, forma parte del grupo de presbíteros de Osma, lo que se llamaba en aquella época el cabildo de Osma, era una diócesis. El obispo respectivo se llamaba Diego, y sabemos que Diego escoge a Domingo como compañero para una misión diplomática al norte de España, iba a decir mucho más del norte de España, al norte de Europa. En ese recorrido encuentran estos dos santos varones, encuentran con estupor los daños que han ido causando distintas herejías emparentadas entre sí. Esa zona del sur de Francia se conocía o se conoce como Languedoc. La capital, podríamos decir, del movimiento herético es la ciudad de Tolosa. Y muchos corazones se apartan de Dios, se apartan de la fe, se apartan del mensaje del Evangelio en esos lugares. Entonces brilla la compasión del obispo, del obispo Diego, y también la compasión de Domingo. Finalmente Diego, el obispo, queda como dividido entre la compasión por esos pobres que se han apartado de la fe y la compasión por su propio rebaño, porque él sigue siendo el obispo allá en Osma. No pudiendo soportar más la distancia de su diócesis, entonces dice, yo tengo que volver. Pero le deja autorización a Domingo. Podemos decir que Domingo es un regalo de misericordia de este gran obispo, el obispo Diego. Domingo se queda entonces en esa región ardua. ¿Se queda por qué? Se queda por misericordia. Se queda por compasión en favor de aquellos corazones que se han confundido, que han sido víctimas de escándalo y que en cualquier caso se han apartado de la fe. Esa es la situación de Domingo en ese momento. Y brilla la compasión de Domingo de muchas maneras ahí, en su mansedumbre para tratar a todos en el tiempo que dedica a cada uno que requiere de su ministerio sacerdotal y de su enseñanza cada vez más cualificada. Hombre de estudio es capaz de penetrar con los ojos de la mente qué es lo que está sucediendo, cuáles son los argumentos, cuáles son las razones que han llevado a estos extraviados a perder el camino. Pero no se queda en la parte puramente intelectual. No es el estudio frío, no es la contemplación simplemente de lógicas consecuencias o de graves incoherencias. Lo que a él le interesan son las almas, lo que le interesa son las vidas de esas personas. Así ha pasado a nuestras constituciones. Por eso se dice, el estudio está enderezado a la salvación de las almas. Va a ser uno de los rasgos que va a aparecer aquí como típico, como propio de nuestra vida dominicana. Así que eso también es compasión, esa manera de tratar. Entre tantísimas anécdotas que se cuentan, por supuesto, otra vez hay que recordar el caso de aquel que le hospeda. El hospedero que es hereje, domingo llega cansado de su labor, se va a quedar en ese hospedaje, en ese hostal, lo que fuera. Y se da cuenta que el mismo que le está hospedando es un hombre que se ha apartado de la fe católica. Traba conversación con este hombre y ya sabemos lo que sucede. Largas horas, largas horas de iluminar, pero sobre todo largas horas de acoger, de escuchar, hasta llegar finalmente a una conclusión. Según dicen las biografías, al despuntar el nuevo día, pasaron toda la noche, al despuntar el nuevo día, este hombre llegaba también nuevamente a la fe católica. amanecía la luz de una nueva gracia en el corazón de él. Eso es misericordia. Como un enfermero, como una enfermera que pasa la noche junto a aquel que está en grave condición, así domingo pasó la noche junto a este hombre, atendiéndolo, atendiéndolo con gran generosidad, con gran misericordia. En su ministerio brilla la misericordia atendiendo a enfermos. Muy pronto, ese exceso de amor que palpita en el corazón de domingo, se traduce en milagros, milagros físicos, milagros de sanación, hombres y mujeres. Incluso se cuenta el caso del sobrino de un cierto cardenal que ha fallecido en un accidente. La oración de domingo lo trae nuevamente a la vida. La oración de domingo está también cuando reúne ese primer grupo de mujeres en Prulla. Es la compasión la que le lleva a dar un tiempo especial a estas mujeres. Ellas estaban tan convencidas, en cierto modo tan radicalizadas en la herejía, que llevaban un modo de vida dispuesto para los más avanzados dentro de esa creencia. Como se sabe, los cátaros tenían una especie de itinerario y los que iban más adelante renunciaban por completo al matrimonio, renunciaban por completo a una vida cómoda porque lo que llevaban era penitencia. Penitencia, un voto de celibato o de castidad y esfuerzo en difundir esa doctrina. Ese era ya el estado de estas mujeres. Pero domingo, a través de su testimonio, a través de su palabra y sobre todo a través de la acción de la gracia que era tan abundante en su ministerio, atrae nuevamente a estas mujeres y así nace, así nace el monasterio de Prulla en el 205. Es realmente un testimonio de misericordia. Los biógrafos dicen que tenía un don especial, un carisma especial para tratar a las mujeres. Había una hermosa combinación de suavidad y de firmeza, de delicadeza y de claridad que hacía que tanto las jóvenes como las mayores vieran en nuestro Padre Santo Domingo una referencia de lo que significa el Evangelio, incluso de lo que significa la bondad de Dios. La compasión de domingo se extiende después en la fundación misma de la orden de frailes predicadores. Él se da cuenta, diríamos, en un cierto paralelo con nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta de que necesita más bocas, necesita más manos, necesita más pies para llegar a muchos más lugares. Y así como nuestro Señor Jesucristo movido de compasión elige a los apóstoles y con esa elección extiende su propio ministerio, así también Santo Domingo reúne a sus frailes. ¿En dónde los reúne? Donde está peor la llaga. Antes dijimos que Tolosa era como la capital del movimiento herético. Donde está más enconada la herida, donde está peor la situación, es ahí donde Santo Domingo siente que tiene que hacer presencia. No funda en otra parte. Uno podría pensar hubiera sido más fácil una fundación en la misma prulla. Habiendo una relación tan cercana, tan afectuosa, tan limpia, entre aquellos compañeros de misión y las monjas recién fundadas, tendrían en ese momento unos diez años de fundadas, alguien hubiera podido decir, pues hagamos un monasterio de hombres, hagamos un convento de frailes en la misma prulla. Domingo no piensa así. Domingo busca lo más enconado, lo más duro de la herida, lo más difícil y es ahí donde quiere estar presente él. Si pensamos en víctimas de terrorismo o de otras lacras de nuestra época, la gran pregunta es esa y la conversión ¿qué? A mí por lo menos me duele que en las declaraciones que nuestra iglesia católica da con motivo de los procesos de paz aquí en Colombia, la palabra que siempre falta es esta. Todo se presenta y pueden ser altísimos prelados que están hablando, obispos y arzobispos y cardenales y todos hablan de convivencia, justicia, armonía, entendimiento, pero ¿quién habla de conversión por Dios? ¿Quién habla de que se necesita que esos corazones se conviertan y no solamente que se conviertan en el sentido de que el que mataba ahora ya no mata, el que secuestraba ya no secuestra, no. La conversión de la que hemos recibido testimonio en nuestro Padre Santo Domingo es conversión a Jesucristo. Entonces, la misericordia nuestra es esa y es muy importante que en las visitas a las obras eso se hable. Una pregunta suelta, hermanita, si yo fuera provincial, pero por eso no me nombran provincial, ni yo quiero, una pregunta suelta, hermanita, la directora por allá de un colegio. ¿Qué ves tú de procesos de conversión aquí? Ah, no, lo que sucede en los corazones nosotros no sabemos, pues muy mal hecho, muy mal hecho, tú tienes que saber lo que pasa en los corazones, para eso existen los dones del Espíritu Santo, para que uno sepa lo que pasa en los corazones, no existen dones del Espíritu para eso, ¿cómo voy a decir yo, soy buena para organizar organigramas, para organizar cronogramas, y para organizar diagramas? Sí, muy bueno que hagas todos tus cuadros, pero, ¿pero qué sabes tú de los corazones? Ah, no, yo ahí no entro, pues si no entras estás mal, entonces, ¿quién va a entrar? ¿el presidente Santos? ¿el procurador? ¿vamos a dejarle toda la evangelización en Colombia al procurador o qué? ¿quién va a entrar? ¿quién va a entrar en los corazones? Entonces, nosotros estamos traicionando nuestro carisma, si limitamos la misericordia a que haya buenos éxitos académicos, buen nivel en el ICFES, buenos resultados, mayor número de estudiantes, mejores equipos en los centros de salud, doctores mucho más cualificados, todo eso puede ser, pero y los corazones, yo no entro ahí, si no entras ahí, estás traicionando tu carisma, ¿qué tal que Santo Domingo hubiera dicho eso? No, yo no entro ahí, yo no sé aquí, realmente, pues sí, como terrible la cosa, grave, grave esta cosa, pero, yo tengo mi oficina, tengo mi despacho en Osma, cualquier cosa, ya saben, una llamadita, eso no fue lo que hizo Santo Domingo, lo nuestro, que esto quede muy claro, lo nuestro es meternos con los corazones, claro que eso es lo nuestro, no por placer de nuestros logros, sino únicamente porque la caridad de Cristo nos urge, ese es el rasgo central, por eso lo pongo en primer lugar, ese rasgo es esencial, el segundo rasgo que quiero destacar de la misericordia, lo dicen nuestras constituciones, y me parece que es muy olvidado, quizás tanto como esto de la conversión, nuestro ministerio tiene su cumbre en los sacramentos, entonces, cuando yo veo un grupo de desplazados que llevan dos días caminando, pasando hambre y sed, y bendito Dios se consiguen unas donaciones para darles una buena comidita, y miro la gente como se sienta por grupitos, por familias y van comiendo, pues eso da alegría porque uno sabe el mal rato que estaban pasando, yo como quisiera que nosotros, hombres y mujeres de Dios, tuviéramos siquiera esa misma alegría cuando vemos a la gente confesándose, cuando vemos a la gente comulgando, pero no comulgando de cualquier manera, yo a veces sufro cuando me invitan a algunos colegios, padre que necesitamos una misa con grado octavo, con grado séptimo, y uno va, pero uno va asustado, Dios mío, que no haya profanaciones aquí, yo por ejemplo creo que una práctica, aquí metiéndome en lo que no me importa, o mejor dicho en lo que más me importa, una práctica que si es posible traten ustedes de cambiarla, pero ya no esperen más, el cuento ese de la comunión en la mano nos ha hecho un daño salvaje, especialmente en los jóvenes, mire el otro día me ponía yo a pensar, se me venían lágrimas a los ojos, ustedes saben o si no saben les cuento, si Dios permite estoy por cumplir 24 años de sacerdocio, en 24 años de sacerdocio hago y hago y hago memoria y casi no me acuerdo de ningún niño ni de ningún joven que después de comulgar, mire si acaso quedó una partícula en su mano, literalmente, yo sé que la teología dice que se puede comulgar en la mano, los permisos canónicos dicen que se puede comulgar en la mano, todo eso está bien, esa es la ley, eso es lo que dice la ley, pero si vamos a la práctica, díganme ustedes si estoy mintiendo, dónde están los muchachos que al comulgar revisen escrupulosamente ese pequeño, ese pequeñísimo detalle pero que habla de un tamaño de amor, que revisen, entonces para mí es una tortura, para mí es una tortura porque muchos de ellos agarran como si fuera una galleta por allá se van a comulgar quién sabe dónde y con tantas profanaciones que suceden hoy, yo eso no lo tolero, yo me voy detrás de la persona hasta que yo vea que comió realmente, literalmente comulgó, pero los que no hacen eso se meten la hostia de cualquier manera a la boca, bajan su mano y siguen o se la meten al bolsillo, ¿qué es eso? Entonces uno sufre, dicen las constituciones de los frailes de la orden de predicadores, el cumbre, la culminación de la predicación son los sacramentos de la fe, entonces yo tengo que ver por misericordia, yo tengo que ver cómo está el tema de la confesión, cómo está el tema de la comunión, en esos muchachos, en esos campesinos, en esos parroquianos y en las personas que viven con nosotros, nos estamos encontrando con algunos lugares, casas de frailes donde partamos de la base de que la liturgia a veces como muy regular y luego personas que trabajan con nosotros y que nunca van a misa, nadie se preocupa si comulgaron, si no comulgaron, si se confiesan, no se confiesan, casi dice uno, estarían más evangelizados si no hubieran venido donde nosotros, eso es muy triste, entonces el segundo rasgo de la misericordia es el lugar único que tienen que tener los sacramentos, yo no tengo ningún poder jurisdiccional sobre ustedes ni sobre nadie, yo no tengo ningún poder, lo único que digo, lo digo desde el dolor de mi corazón, por favor, reconsideren seriamente ante Jesucristo crucificado, si se puede seguir enseñando lo de la comunión en la mano, yo realmente estoy en campaña en contra de eso, admitiendo, yo no le niego la autoridad a los obispos que permitan eso, pero yo me voy a la práctica, la práctica pastoral, la realidad, y veo demasiados y respetos, demasiados, entonces, hay que decir, bueno, y el que hay respetado así, el que ha tratado así a Jesús, realmente lo va a tener como centro de su vida, y si tenemos un colegio para evangelizar, y no están en el centro de las vidas, Cristo y su evangelio, ¿para qué los tenemos? ¿para qué? Eso es infidelidad, eso no tiene otro nombre, infidelidad a Cristo que nos ha llamado, infidelidad a Madre Sara en el caso de ustedes, como ustedes han sido bondadosas conmigo, me han abierto tantas puertas para conocer del corazón de Madre Sara, yo pocos corazones tan eucarísticos he conocido como ella, con esa obsesión de hora de guardia y con esa obsesión de la Eucaristía, el Sagrario, y Cristo prisionero en nuestras casas con todo ese lenguaje poético, delicado, tierno, quizás no es el lenguaje que hoy usa todo el mundo, pero esa es un alma de oración, es un alma eucarística, ¿qué queda de eso por Dios? Entonces, la misericordia nuestra tiene que llegar ahí, el día en el que se estén graduando aquí en Colombia es de grado 11, el día en que se estén graduando de bachiller es su grado 11, una nueva promoción de muchachos y muchachas que se gradúan, esos ya no los vas a ver tan frecuentemente, tú como persona que trabajas en un colegio, como persona que diriges una obra educativa, tú tienes que mirar esos rostros de esos muchachos y hacerte solamente esta pregunta, ¿cuántos de ellos quedaron enganchados a Cristo de Eucaristía? Esa es la pregunta que hay que hacer porque esa es la misericordia que se espera de nosotros. Los mercedarios nacieron para redención de cautivos capturados por el Islam, para eso nacieron los mercedarios, bueno, esa es su obra propia, los padres camilos nacieron para propiamente dedicarse a los enfermos, esa es su obra propia, la obra propia nuestra es predicación que tiene su cumbre en los sacramentos, si perdemos eso, estamos traicionando nuestro carisma, entonces, yo pienso que los superiores y los directores de obras tienen que ponerse delante de la fila, ahí están, ay, que alegría, tenemos 50 que se gradúan, que llegan a su secundaria, bueno, 50, que bello, hermana, y de esos 50, ¿cuántos han quedado enganchados como de por vida a Cristo Eucaristía, ¿cuántos de ellos? Esa es la pregunta que hay que hacer, porque ahí es donde está nuestra misericordia, claro, eso requiere de nosotros arder, arder, tenemos que estar ardiendo en amor por Jesús, porque si no, uno no hace esto, si no, uno se limita al cronograma, la nómina, los programas del ministerio, que hay que hacerlo, eso hay que hacerlo, pues sí, así como uno todos los días tiene que amarrarse los zapatos, pero uno no vive para sus zapatos, ¿no? Lo mismo aquí, entonces que hay que hacerlo del ministerio de educación, así son cosas que hay que hacer, pero yo no vine a la vida religiosa para eso, eso hay que hacerlo como amarrarse los zapatos, como lavarse los dientes, eso hay que hacerlo, pero yo no vine a la vida religiosa para lavarme los dientes o para amarrarme los zapatos, yo vine para qué, para la unión con Cristo, para ser fecundo, para ser fecunda en Él, esos son los rasgos propios de nuestra misericordia. Tercer rasgo, nuestro primer lugar de acogida es la oración de intercesión, me preocupa mucho qué tanta oración real estamos haciendo por nuestra gente, yo me pregunto a veces cuando me invitan a dar retiros a las superioras, ustedes las llaman directoras, cuando se hacen esos retiros, yo me pregunto mucho, de verdad hemos tomado conciencia de que nuestra primera obra de misericordia en comunidad es la oración, esa es la primera misericordia, me parece tan bella Santa Catalina cuando dice el acto de amor que a nadie se le niega es una oración y es el primer acto de amor entonces las directoras tienen que orar y no poco sino mucho y abundante y con nombre propio Santo Tomás de aquí nos tiene una enseñanza muy bonita sobre la oración de intercesión dice que crece la oración de intercesión cuanto más precisa y afectuosa es cuanto más precisa y afectuosa entonces según Santo Tomás el orar con nombre propio por una persona hace un mayor bien y por supuesto el orar con mayor intensidad con mayor amor entonces tenemos que pedirle eso a Dios esto no es de que la gente me caiga bien o me caiga mal eso no tiene nada que ver eso es pura carnalidad en nuestra charla anterior hablábamos de la lógica de la transacción la lógica de la transacción es la que se limita a quienes están conmigo o quienes están contra mí pero en esta lógica de gratuidad en la que nosotros vivimos lo nuestro es oración y acuérdate el ejemplo de Santo Domingo fundando en Tolosa más oración donde está peor la llaga ahí es donde tiene que haber más oración entonces ese es un tercer rasgo nuestra misericordia está acompañada acompañada o mejor dice Catalina yo no sé por qué usa tanto esa palabra sazonada como quien le echa sazón sazonada con la intercesión tenemos que estar empapados tenemos que estar cundidos de esa oración porque esa oración es la que luego hace eficaz la palabra es que se nota cuando hay oración eso se ve en las vidas de los santos primero que todo cuando hay oración cuando yo he orado por mucho por una persona eso dispone de un modo particular mi corazón para que Dios a través de mí le pueda amar con lo que yo le vaya a decir porque se trata de eso de que la persona se sienta amada con lo que yo le vaya a decir el último rasgo que quiero destacar a ver cuáles son los otros el primero es que nuestra misericordia lleva a la conversión el segundo es que la misericordia va hacia los sacramentos el tercero es que la misericordia se alimenta de oración de intercesión y el cuarto la cuarta característica que vemos brevemente en este momento es que nuestra misericordia jamás separa la verdad del bien lema de la orden dominicana veritas la verdad toda o dicho de otra manera la misericordia que disimula la misericordia que miente la misericordia que no llama las cosas por su nombre esa no es jamás separar la verdad del bien esta advertencia es importante por las tentaciones que vamos a ver ahora porque hay unas tentaciones muy terribles que le pueden hacer gravísimo gravísimo daño a la iglesia por eso hay que hay que estar en guardia contra esas tentaciones entonces por última vez los rasgos nuestros primero buscar la conversión cada carisma cada congregación cada orden enfatiza en algo lo nuestro es no hay mayor acto de misericordia que llevar a una persona a redescubrir a descubrir o redescubrir el amor de Dios que le rescata que le salva y que lo lleva hacia así segundo la misericordia lleva hacia los sacramentos hacia una práctica viva de los sacramentos y esto tiene que aparecer en los diálogos comunitarios en las preparaciones de capítulo en las visitas pastorales o canónicas tercero la misericordia se alimenta tiene que estar ungida por la oración de intercesión y cuarto jamás separar la verdad del bien bueno vamos con las tentaciones porque hablamos de tentaciones porque la misericordia es una moneda muy valiosa y cuando una moneda es muy valiosa tienden a falsificarla entonces hay falsificaciones de la misericordia y hay que tener cuidado con esas falsificaciones en nuestra charla anterior ya decíamos que había verdadera y falsa misericordia y ya decíamos que la misericordia falsa peca fundamentalmente porque se queda a mitad de camino nuevamente les repito los siete verbos de la misericordia porque esos hay que sabérselos de memoria yo me puse en la tarea de aprendérmelos hasta que se me quedaran hay que ver aceptar acoger esos son los tres primeros pero el problema es que la falsa misericordia se queda en esos tres primeros y ya no da más pasos entonces ahí viene la primera tentación la primera tentación es confundir la tolerancia con la complicidad que es lo mismo que antes dijimos ¿no? de la falsa misericordia quedarse uno únicamente en que no yo te acepto así yo te acepto así he tenido unas ganas tan terribles tan permanentes de matarme yo te acepto así de hecho pues ya sabes donde quedan los cuchillos en esta casa cualquier cosa pues ya sabes porque yo te acepto tú eres un suicida como eres un suicida yo te acepto como suicida como suicida que eres ya conseguí bastante clorox hay que limpiar manchas de sangre cosas de esas de manera que yo te acepto eso es confundir la tolerancia con la complicidad eso es terrible esa es una falsificación de la misericordia eso no puede caer en nosotros toda esa gente que está diciendo no es que estos hay que aceptarlos como son entonces tienen que casarse los homosexuales hay que aceptar que este ya se quiere morir entonces legalicemos la eutanasia hay que aceptar que esta persona está en crisis entonces la dejamos en la crisis hay que aceptar que este es un adultero entonces que no se sienta mal en su adulterio de hecho ahí viene la segunda la primera es confundir tolerancia con complicidad cuidado con eso la segunda es reducir la misericordia a su aspecto sentimental lo cual se manifiesta de muchas maneras en la parábola del buen samaritano nos encontramos que Cristo dice que un hombre fue asaltado en el camino de Jerusalén a Jericó y dice que pasó por ahí un sacerdote y que luego pasó un levita y luego si pasó el samaritano ahora le voy a agregar yo un poquito al evangelio nada de raro que al pasar ese sacerdote o ese levita sintieran profundamente en su corazón que pesar pobrecito pero el simple sentimiento no va muy lejos entonces cuidado con reducir la misericordia a una especie de superficial sentimentalismo esa también es una tentación tercera tentación existe el peligro de considerar como misericordia únicamente la conversión ahora parece que nos estamos contradiciendo porque dijimos que el centro de nuestra misericordia es la conversión el centro sí pero esa no es la única misericordia ¿a qué viene esta frase tan rara? que es un error y es una tentación reducir la misericordia solo a la conversión es que resulta que así como hay falsificaciones de la misericordia que yo llamo de izquierda hay falsificaciones de derecha las falsificaciones de izquierda tienden a convertir la misericordia en una complicidad aquí caben todos seamos tolerantes seamos inclusivos todos pueden todos pueden así por ejemplo la que fue presidenta por cierto lesbiana ella una obispa episcopaliana decía a la mesa de la eucaristía deben poder llegar todos los pecadores los satánicos los homosexuales todos deben poder llegar a la mesa de la eucaristía porque Cristo está para todos es verdad Cristo está para todos pero es que la presencia de Cristo no es solo la presencia de la eucaristía antes de la presencia eucarística está la presencia de Cristo que limpia mi conciencia entre otras cosas después de corregirme entonces reducir la presencia de Cristo en la eucaristía como si fuera un talismán al que pueda acercarse cualquiera no importa cual sea su condición es una herejía terrible entonces las tendencias de izquierda tienden a volver la misericordia en una especie de caucho que sirve para todo que pueden volver todo donde todos caben ese es el estilo de la herejía de izquierda o el error de izquierda el error de derecha es quedarse únicamente en la doctrina el ejemplo que me gusta dar es el del muchacho que se acerca donde el sacerdote y le dice padre allí afuera está mi tía es que yo quisiera que usted hablara con ella porque usted predica muy bien y usted la puede ayudar mi tía pues hace unos años se volvió evangélica el sacerdote lo interrumpe querrá decir hereje bueno ella se volvió evangélica ella quisiera hablar quisiera conversar con usted pues que se arrepienta que se arrepienta de su herejía cuando ella apure de sus errores cuando esté lista para arrepentirse con mucho gusto la confieso ella fue bautizada en la iglesia católica cierto si padre por eso lo que tiene que hacer es rechazar su herejía y yo la confieso dígale que por eso hay un horario de confesión aquí los jueves a las dos de la tarde ahí la espero en el confesionario pero que llegue arrepentida de verdad y que deje esa locura donde estuvo y ese tipo considera que es misericordioso porque la está sacando de la herejía a la tía evangélica por supuesto que atender a un católico que se alejó que se fue a otra secta que no sé cuantas cosas y que volvió eso es misericordia pero la misericordia no se queda únicamente en la conversión la misericordia tiene acuérdate ese verbo de los otros que siguen iluminar acompañar orar transformar y los tres primeros no se nos pueden olvidar ver aceptar y acoger entonces algunos de ultraderecha parece que lo único que les interesa es el transformar entonces no quieren ver a la tía hereje no quieren aceptar que hay personas que están decepcionadas de la iglesia católica no quieren acoger a estas personas parece que tuvieran una enfermedad infecciosa que no se junte conmigo esa vieja hereje no quieren iluminar no quieren conversar no quieren dar razones no quieren acompañar el proceso de conversión de la persona da la impresión de que ni siquiera sienten un deber de orar quizás si lo hacen entonces se limitan a más o menos orar y transformar eso es lo único que les interesa a mi me gusta decir que la misericordia es un arco es un puente precioso y necesita todos esos verbos entonces hay la tentación y eso nos pasa a veces los dominicos que nos creemos con una doctrina sólida entonces como yo tengo doctrina sólida y como yo no me dejo llevar de sentimentalismos baratos cuando esa señora que usted llama tía suya cuando salga de esa aberración en la que se encuentra cuando rechace la herejía en la que vive yo la confieso señor usted se está quedando con la punta del puente vamos a suponer que alguna oración hace si es que pueden salir oraciones de un corazón tan duro pero usted quiere solo el orario y el transformar hay que hacer el camino completo hermano el camino es completo hay que ver aceptar acoger iluminar acompañar orar y ahí si por misericordia de Dios ya vendrá el camino de la transformación entonces fíjate las tentaciones que tenemos con la misericordia convertir la tolerancia en complicidad reducir la misericordia un puro sentimentalismo o la otra cuando cambie yo hablo con él hermano y no será que toca hacer camino como fue Cristo con los apóstoles hizo camino eso les da rabia algunos de derecha pero Cristo hizo camino pidamosle a Dios que vivamos esta dimensión tan hermosa de la misericordia quiero añadir una cuarta y última tentación se llama la tentación materialista hay personas que creen que las únicas expresiones de misericordia son las obras de misericordia corporales entonces si un profesor por ejemplo se dedica con abnegación y con espíritu de renuncia de sí mismo se dedica durante años a formar lo mejor que puede a unos seminaristas no ese es un burgués acomodado ese no sabe nada de misericordia solamente sabe misericordia el que está en el barrio pobre el que está inserto en no sé dónde el que reparte mercados no 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 ese es un materialismo cuidado con el materialismo que nos tienta nos tienta y a veces creemos que sólo lo que sea corporal visible tangible pesable comprable y vendible es lo único que expresa misericordia cuántas veces he visto yo y lo he vivido y me he beneficiado de eso cuántas veces he visto la sabiduría de esa obra de misericordia que es aconsejar al que está desorientado el dar un buen consejo cuántas veces una gran misericordia es oír yo cuando miro a los superiores y superioras yo digo éste les estos les tocó una carga muy difícil porque es que eso de oír y oír y tratar de entender y tratar de consolar entonces una superiora una directora una madre general puede pasar una hora hora y media dos horas escuchando a una persona y no le dio ningún mercado no le repartió ninguna cobija pero le dio algo quizás mejor le recuperó el sentido de su vocación y de su vida entonces bueno nos quedamos con esas cuatro tentaciones se las repito la última vez la tentación de volvernos tan tolerantes que en realidad somos cómplices la tentación de reducir la misericordia a puro sentimentalismo nos volvemos a veces tan tiernos tan tiernos tan tiernos tan tiernos que o no hacemos nada pudiendo hacerlo o simplemente recaemos en lo primero una compasión que es complicidad tercero el pecado más frecuente en los de derecha reducir la misericordia solo a la conversión como quien dice no me interesa ni ver ni aceptar ni acoger ni los demás sino solamente cuando se vayan a convertir ahí me tienen listo y cuarto cuidado con el materialismo que nos acecha que la intercesión de San Martín de Porres de Santa Catalina de Siena y de nuestro Padre Santo Domingo levante nuestro corazón a la verdadera misericordia estamos en un año muy bello año jubilar en la orden de predicadores y año de la misericordia en la Santa Iglesia Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a partir de esa fundación nuevos testimonios de misericordia llegan hasta nosotros porque ya los frailes que viven con él se dan cuenta de dos cosas que hablan mucho en favor de nuestro tema en primer lugar se dan cuenta de que este hombre ejerce la misericordia en primer lugar con su oración el grito de oración de domingo es una proclamación intensa robusta incendiada de misericordia que será de los pecadores yo creo que es difícil traducir en una frase tan corta tanto de lo que significa la compasión divina que será de los pecadores claramente la persona que está en pecado la persona que está en rebeldía la persona que tiene a oscura su corazón es la persona que tiene más necesidad pero quizás es la que tiene diríamos menos mérito porque el pecador sobre todo el pecador empedernido obra como un enemigo de Dios pensemos lo que significa cuando una persona se ha endurecido en el pecado aquel que por ejemplo por amor a su dinero paga sueldos injustos y maltrata o el que viola o el que se ha dejado llevar por las cadenas de algún vicio o el que se ha apartado de la fe y no utiliza su boca sino para denigrar de la iglesia realmente el pecador obra como un enemigo de Dios pues por esos pecadores se abre el corazón y se abre la boca de domingo implorando misericordia pidiendo esa conversión de manera que es una gran expresión esa plegaria eso tendrá que aparecer también aquí dentro de nuestros rasgos otra característica que los frailes se dan cuenta es que domingo tiene plena conciencia del servicio que está prestando a Dios y a la iglesia y por eso quiere que sus frailes desde el principio de la fundación sean altos en su generosidad y vivan realmente unidos a la fuente de la misericordia esto se nota en cada aspecto donde nuestro padre santo domingo pone su mano quiere por ejemplo que la liturgia sea fervorosa sea intensa sea llama que verdaderamente incendie estos corazones dicen los biógrafos pasaba de uno a otro lado del coro exhortando a los frailes y de vez en cuando les decía forti ter diri fortes con fuerza con ganas con fuego con ardor indudablemente los quería llenos de ese mismo amor que ya se había hecho tan presente en su corazón no quiere que lleven una vida de lujos sino al contrario una vida que depende completamente de la providencia de Dios a través de la mendicancia no quiere que lleven una vida de confort sino más bien que estén dispuestos a partir a donde la obediencia los llame y por eso deja bien inculcado en los corazones y bien presente en las leyes lo que hoy llamamos la itinerancia dominicana eso es parte de la misericordia que no se pierda el fraile por estar atado a sus privilegios o comodidades y que no se pierdan corazones por falta de quien le predique la confianza de domingo en la misericordia de Dios brilla en algunos milagros que se recuerdan con respecto a sus frailes muy singularmente aquel convento de San Sixto donde faltando el alimento domingo hace oración y de una manera inexplicable aparecen unos personajes que reparten algo de alimento a los mismos frailes la compasión de domingo también aparece en su inquietud misionera este es un hombre que no tiene fronteras varios de los testigos en la canonización de Santo Domingo de Guzmán dicen que él hablaba de esta forma cuando dejemos organizado lo de la orden nos vamos donde los cumanos estos cumanos eran tribus semisalvajes que se encontraban más o menos en la región de lo que hoy es la actual Hungría usted recuerde donde estamos estamos al sur de Francia y es la fundación y dice domingo cuando dejemos organizado lo de la orden nos vamos donde los cumanos eso es propio del corazón misericordioso como diría el Papa Francisco es lo propio de un corazón en salida no se queda simplemente regodeándose en el grupo de varones virtuosos sabios casi podríamos decir santos con los que convive si estos ya están bien vamos a los que no están bien esa es la consigna de un corazón misionero la consigna de un corazón misericordioso no se queda cómodamente donde él está bien no se queda cómodamente donde los suyos están bien sino que lo que se necesita es que estos estén afianzados y nos vamos donde otros como no recordar aquí el famoso Pentecostés de 1216 cuando apenas empezando la orden apenas iniciando en este periodo de convivencia ya los envía a distintos lugares de Europa para que funden conventos para que enseñen y para que prediquen es muy importante para los propósitos de nuestra reflexión es muy importante que entendamos que detrás de esas decisiones lo que hay es un corazón urgido decía el apóstol San Pablo la caridad de Cristo nos urge eso es lo propio de nuestra vida dominicana así que no demoremos más para pasar al segundo punto de los rasgos sabiendo que tenemos santos que han brillado de modo indudablemente sublime con estas virtudes de la misericordia yo quisiera mencionar a San Martín de Porres por supuesto que extiende la bondad de su corazón compasivo ya no solo a los seres humanos a los enfermos a los relegados de la sociedad sino incluso a los mismos animalitos ese es San Martín de Porres y quisiera recordar a Catalina que en los momentos de mayor avance de la peste en la Europa del siglo XIV olvidada completamente de sí misma se dedica a atender a los enfermos no dejaré de destacar este aspecto de la compasión de nuestra muy querida Catalina de Siena y es que ella al enfermo le alivia cuanto es posible su situación para que se recupere o para que por lo menos no sufra tanto pero mientras cuida al enfermo lo evangeliza y mientras cuida al enfermo y lo evangeliza si es del caso lo prepara para la eternidad y mientras cuida al enfermo lo evangeliza y lo prepara para la eternidad prepara también a la familia para que vea de otra manera lo que podría ser una pérdida irreparable así por ejemplo se recuerda en la biografía de Catalina como muchos de sus parientes más cercanos fallecieron muchos murieron en esas erupciones de la peste que diezmó realmente Europa algunos dicen que entre una cuarta parte y una tercera parte de la población de Europa murió en esos ataques de la peste estamos hablando de millones y millones de personas hubo pueblos donde los cadáveres se pudrieron al aire libre porque no había sencillamente quien enterrara el número de muertos el número de cadáveres superaba con mucho al número de los que hubieran podido realizar esta sencilla obra de misericordia entonces Catalina mientras atendía a los de su propia familia decía palabras como esta cuando ya moría alguno de esos afectados por la peste a este ya no lo pierdo que lenguaje tan místico en un corazón tan práctico a veces me parece que oponemos lo práctico y lo místico y hay personas que precisamente porque tienen un temperamento práctico miran con recelo tanto rezo tanto sentimentalismo y tanta mística así también hay otros que guiados por una formación espiritual bastante abundante y motivados por las grandes alturas de la vida mística entonces miran con desconfianza todo lo que sea trabajo práctico porque les parece que esa es la Marta que no deben ser lo de ellos es ser María pero que hermoso en Catalina ver una persona tan práctica como para atender tantos días a un enfermo a un moribundo y al mismo tiempo tan mística como para comprender que más allá del dolor que esté padeciendo la persona está la unión con el Cristo crucificado y más allá de la muerte que nos hace llorar en esta tierra está la entrada a la eternidad que más bien nos invita al júbilo así que la manera de misericordia de Catalina es notable ese ejemplo es menos conocido que el de Martín de Porres y vale la pena subrayarlo podríamos mencionar otros santos pero creo que dejemos ahí porque nuestro tema es abundante entonces tenemos testimonios de nuestro Padre Domingo en San Martín en Santa Catalina y en otros muchos santos pasemos a los rasgos cuáles serán los rasgos centrales de la misericordia dentro de nuestra orden dominicana es evidente que la misericordia es rasgo de toda vida cristiana desde que Cristo mirando a las multitudes dijo se me conmueven las entrañas y desde que los evangelistas nos comentan que Cristo los veía como ovejas sin pastor desde esos textos ya tenemos que entender que la misericordia es el sello de toda vida cristiana no puede haber vida cristiana si no tiene un lugar central absolutamente esencial el palpitar de un corazón misericordioso pero lo mismo que Cristo siendo uno solo inspira diversas familias religiosas y cada familia religiosa como que destaca un aspecto más de la vida de nuestro Señor así también podemos decir que la misericordia de Dios siendo una en sí misma se refleja con distintos matices con distintos colores si quieren en las distintas familias y en las distintas espiritualidades hay unos cuatro rasgos que quisiera destacar que considero muy propios de nuestra vida dominicana sabiendo que la misericordia pues hay que practicarla no solamente en lo que atañe más directamente a nuestra a nuestro carisma yo no voy a decir bueno esa persona tiene gran necesidad pero como esa necesidad no entra en nuestro carisma entonces que sufra no eso no tiene sentido pero es bueno conocer lo que es propio de nosotros es bueno conocerlo porque es el Espíritu Santo el que ha querido que exista cada comunidad religiosa y por eso cuando buscamos ser verdaderamente fieles a nuestro carisma estamos siendo fieles al Espíritu y eso por supuesto termina floreciendo en una mayor abundancia de bien para la Iglesia cuatro rasgos de nuestra misericordia dentro de la orden de predicadores en primer lugar yo destaco de todo lo que hemos dicho de Santo Domingo y mucho que nos faltó por decir yo destaco es una misericordia enderezada a la conversión misericordia enderezada a la conversión es un sello de familia eso lo tenemos por familia necesariamente en la vida dominicana la predicación va enderezada a la conversión eso significa que de todas las obras buenas que se pueden hacer en esta tierra y aquí cabe recordar lo que nos dice el Catecismo obras de misericordia corporales obras de misericordia espirituales de todas la propia la propia nuestra es llevar a la conversión de muchas maneras ahí van a aparecer otros rasgos pero es importante que se sepa eso yo diría que el rasgo distintivo de la orden de predicadores la orden de Santo Domingo el rasgo distintivo de la misericordia dominicana es misericordia enderezada a la conversión entonces de todas las obras que se pueden hacer esas son las principales a mi me parece que es hermoso repasar lo que estamos haciendo en la iglesia y leerlo desde este ángulo por ejemplo son nuestros colegios lugares de conversión cuando se hace una visita canónica a una determinada comunidad esa pregunta aparece como están aquí los procesos de conversión porque luego vamos a ver en la parte de las tentaciones en esta partecita vamos a ver que un peligro que hay una de las tentaciones en las que podemos caer es en una especie de materialismo o de eficientismo que lee las obras únicamente con los parámetros de este mundo como quien dice si antes había menos estudiantes y ahora hay más estudiantes bien antes estábamos casi en quiebra ahora tenemos un presupuesto sólido bien esos criterios algo pueden iluminar pero es un peligro muy grande que se nos olvide que lo primero para lo que estamos en la iglesia es para llamar a la conversión para facilitar la conversión esa es nuestra manera esa es nuestra primera misericordia si tenemos personas por ejemplo en un hogar de pensionados en un hogar de ancianos para que están ahí bueno porque es que las familias los abandonaron porque nadie los quiere bueno esa es una respuesta que podríamos decir es estándar pero la respuesta nuestra es estos son los corazones que Dios nos da para atraerlos a la conversión para llevarlos al Señor cada abuelito que está en un hogar está para eso si pensamos en nuestras misiones si pensamos en indígenas si pensamos en campesinos si pensamos en desplazados por la vida